Dame de tus vidas y de tu tiempo Suficiente para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame al final, dame aliento Y voy a perder conocimiento Solo quédate un momento Esto lo ponemos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, creyendo mi amor No soy tan pronto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Cha, cha, cha Yo te puedo enamorar Dame de tus vidas y de tu tiempo Oh, que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento Oh, de tu cuerpo al florecer Dame al final, dame aliento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, sigo vivo No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, creyendo mi amor No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto